Habla que el día de hoy, ¿verdad? Pero si cuentas bien los 90 días, es a partir del día 21. Entonces tienes 9 días del mes de noviembre, súmale, 31 de diciembre, 31 de enero, y tendrías 19 días de, ¿cómo se llama? Del día de la elección. Por eso es domingo. La elección sería el 19 de febrero. Sí, entonces tú ahí, cuéntale para atrás. Ok. Sí, cuéntale aquí para allá porque dicele, a partir de que se emita la convocatoria, la convocatoria se va a emitir por parte del Senado Palini el 22, la semana que entra. De ahí para allá, entonces, ¿cuándo pediría? O sea, que estoy valorando eso. Mañana tengo reunión con el ciudadano gobernador. Vamos a tocar temas de la coordinación que tenemos de gobierno o municipio y vamos a ver si se toca el tema también de los políticos. Es una decisión, siempre y cuando estén las condiciones, porque yo soy garantía de triunfo, creo que tengo las mejores credenciales para hacer, lo más que si valoran bien mis credenciales y valoran bien el posicionamiento de la encuesta, soy la garantía. Pero si no me valoran mis credenciales y nomás, se puede no hacer bien una encuesta que no vaya bien hecha bajo una metodología y se favorezca a otra persona, yo no participaría. Como le hice en la pasada, yo me registré para la gubernatura, pero como vi que no estaban las condiciones bien, correctamente en la metodología, yo hablé con el presidente nacional y dijo, yo no iba a participar. Porque yo veía que no estaban las cosas bien transparentes. Entonces fui muy respetuoso, ya pasó ese proceso, ya tenemos un gobernador, hay que apoyarlo. Entonces yo creo que yo puedo ser un gran soporte, un gran vínculo de apoyo para Tamaulipas, para que me vaya bien a Matamoros o Tamaulipas, y ser un hombre estratégico a nivel nacional del gobernador. ¿Quiere su suplente, presidente? ¿Cuándo? ¿Su su suplente, presidente? No, pues primero deja que sea el propietario, después vemos el suplente. Gracias.